El responsable de la red de oficinas de seguro Solís en Castilla-La Mancha ha hecho entrega a la alcaldesa Rosa Melchor de una copia en gran formato de la hoja de su calendario correspondiente al mes de diciembre. Una hoja en la que aparecen dibujos de monumentos característicos de la ciudad, como el Torreón, la fachada del Ayuntamiento o Don Quijote y Sancho. En la hoja también aparecen elementos de Tomelloso. Y Alcázar sobre todo, porque está el santo y seña de sus carnavales, que son atípicos de fecha y que nosotros hemos aprovechado para hacer la caricatura dentro de lo que es el almanaque, que a tamaño grande se le ha entregado a Rosa la alcaldesa. Acompañado también por Javier Parras, responsable comercial en la ciudad, el director de la red de oficinas de Solís explicó que desde hace dos años la empresa realiza estos calendarios originales diseñados por el ilustrador Antonio Reollo, originario de Talavera de la Reina, aunque desarrolla su trabajo en Madrid. Nos ha creado estos modelos un poco de calendarios atípicos, ya no tienen las clásicas ilustraciones, y bueno, pues se puso el departamento de marketing a la habla con él, empezaron a hacer unos esbozos, nos gustó, se diseñó y así ha quedado Plasma. Muy contentos. De esta forma, la empresa de seguros incluye en su calendario a los municipios más destacados de la comunidad autónoma. El del año 2023 no será igual porque estará ilustrado con fotografías y en este caso la imagen elegida es la de Campo de Criptana.